Ahora vamos a la siguiente pregunta del documental. Si ustedes fueran a cambiar la atmósfera de este documental, el truco de la voluntad, ¿cambiaría el documental? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque yo creo que la atmósfera es lo que hace como para mostrar a Hitler de la manera en la que lo está mostrando. Exacto. Y me sorprendió porque nada más lo único que ponen eran marchas. Y ya. No lo presentaban como una Alemania general. Eran marchas y desfiles y marchas y desfiles. Todo donde se idolizaba a Hitler lo mostraba. Sí, claro. Porque él tenía que ser más grande que nosotros. Hoy no entendemos el valor que tiene este documental porque hoy esto es normal. Hay que ver que nosotros nacimos después de las campañas de la campaña política, de la campaña mediática, de las campañas de deporte. Si ustedes se fijan, es la construcción con que nos cuentan todos los medallistas de oro. No sé cuál del deporte ustedes siguen. Me imagino que el de Juan es el fútbol por el que tiene una camiseta de no sé cuál club. Ah, no de soccer la camiseta. No de soccer. Bueno. Bueno. Esos colores así están. Entre los deportes. Pero bueno, es el... Le ponen a... Bueno, sí, se los colores brasileños. Sí, claro. Se los ponen a las grandes ligas. Se los ponen a los basquetbolistas. Se los ponen hasta los... Lucha libre. Lo buscan en la atmósfera de triunfo. Y entonces está toda esa construcción. Y así es la campaña que acabamos de salir de una. Una campaña en política. Larga y atípica. Dominicana. Se construyen en base a todo lo que puede idealizar lo que me están vendiendo. Al final de cuentas, el triunfo de la voluntad no es un documento. Es una gran campaña de publicitario. Es un especial de Navidad. De dos horas. Propaganda. Y hoy... El programa de cierre de campaña se llama eso. Sí, pero el... Todo el cierre de campaña se parece al triunfo de la voluntad. Bueno, al menos el de Gonzalo, que fue como cierre de campaña... De memes. Sí, pero... Exactamente. Yo estaba viendo la escena del estadio. Y a mí lo que se me ocurrió fue Leónel Fernández en el... Ustedes no lo recuerdan. Que estaba Juan Bosch, Balaguer... Lo hemos buscado en YouTube. Y hoy esto, que Lenny lo hace por primera vez. Y es una locura. Porque la primera vez que se había hecho algo tan grande así. Porque... Sí ocurrían eventos multitudinarios. Siempre han ocurrido eventos multitudinarios. Pero... Nunca se habían hecho justamente para la cámara. Entonces nunca la gente había podido absorber esa atmósfera de triunfo. O sea, yo entiendo que cuando se quejan... Por ejemplo, Diana, que se estaba quejando ahorita por las redes sociales. O Laura, que se quedó directamente en el WhatsApp. Porque nosotros que sabemos que este tipo de demonios no lo están vendiendo como que es literalmente el Mesías. Se tiene que chocar. Porque un intento de seducción... Tan burdo... Que uno dice... ¿Pero cómo esta gente no se dio cuenta que tenía que ser mentira? Pero es lo mismo, lo mismo... Si ustedes le dicen a su amigo o amiga... Cuando está muy enamorado de una persona que no lo quiere, que está jugando con él. O con él. Me dicen... ¿Pero cómo es que tú no te das cuenta? No, porque él me dijo que llegó tarde anoche, pero era porque estaba jugando con los muchachos. No, porque él me dijo que no podemos salir este fin de semana porque tiene mucha tarea. No, porque... Claro. No, porque no me coge el teléfono porque se le descargó. No, porque no me respondió porque se dañó la pantalla y no vio que era yo que estaba escribiendo. O sea, siempre... Todos los demás saben que está construida una falacia, una gran mentira. Pero el que ya es seducido dice no. Eso crees tú. Parece que es un acto que es ya conocida. Tú lo que tiene envidia, eh. Ah, bueno, también entonces comienzan a atacar al otro. No, ojalá tú sea como él. Ojalá tú sea como él. Ojalá tú. Ojalá tú. Ojalá tú. Está tan ocupado. Es que él trabaja mucho. Sí. Y yo me di cuenta que una de las teléfonas que utilizaban era que no solo van a gloriaban a Hitler, ¿verdad? Porque eso hubiera sido un narcisista. Es muy como, ok. Sino que ellos van a gloriaban a toda Alemania, los que habían caído, los menores que estaban empezando, los soldados. Entonces la gente se emparte de algo tan grande, como que sí, eso es. Entonces tú entendiste el secreto. Que Lenin entendió también, y Goebbels, y que era que para que convenciéramos a los alemanes teníamos que atraerlos. Entonces dice Goebbels así mismo, no basta con ganar las elecciones, hay que ganar el corazón de Alemania. Goebbels le dice eso al partido, al comité político del partido nazi. Cuando gana la selección, exacto. Lo mismo que le pasó a Gonzalo. Y es lo mismo que le pasa a Binader. O sea, Binader logra agarrar el impulso que tiene la gente. Y en pandemia, y aunque se quedó un millón de gente sin votar, Borrell votaron más que por los otros. Y no hubo que hacer segundo voto. Porque la gente dijo, no, 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 ahora va. Entonces él agarró, ¿dónde estaba? ¿Qué quería la gente? La gente quería cambio. Y él se apropió de esta palabra. Entonces, ¿qué quería Alemania? Alemania quería grandeza. ¿Por qué? Miren, un asunto histórico, una respuesta muy normal. Alemania había pasado por el siglo XIX, perdiéndole a Francia, perdiéndole a Inglaterra. Había pasado por el siglo XVII, perdiéndole a España, a Italia. Entonces, todos los países europeos se habían repartido el mundo, y Alemania no tenía colonia. Pero cuando Alemania lo intenta, consigue colonia, y consigue acá, y consigue allá, los otros países se terminan quitándose en la Primera Guerra Mundial. Y después de eso, entonces, la quiebran. Alemania es rica, y es poderosa, y son inteligentes, y tienen las mejores universidades, y los mejores colegios, y todo el mundo estudia, y todo el mundo entrena. Que no sé quién en el vídeo va en Direction, pero... Y ellos dicen, que por qué el problema no somos nosotros. Y entonces, eso de eso lo convence a los nazis. De que el problema no es Alemania, sino son los demás. Entonces, Ruren levantó la mano, no sé si es que se quiere ir al techo, o qué. Está lloviendo Ruren, ¿no? No, profe. Que lo que estaba mencionando, Laura, de eso de que hacían sentir a la persona como algo, como parte de algo grande. Literalmente, en el documental, él dice que Hitler es Alemania, Alemania es Hitler, y ellos, imagínate, si a ti te dicen que tú eres Dios. Que tú vas a la iglesia, y tú te alabando, Dios, y lo más grande allá, y te dicen, ah, pero Dios eres tú, y tú eres Dios. Tú te vas a salir de ahí, tú no te vas a salir de ahí. Ese es el mejor lugar donde tú puedes estar. El que te suple todas tus necesidades. No sé cómo va a ser, Laura, no. La verdad es que es un recuerdo bonito que... Él me cayó bien, y después se murió joven también. No tuvo tiempo de caerme mal. Ahora mismo Hitler es un recuerdo para Alemania, ¿no? Sí. Exacto. Pero no muy bonito. Recuerdo, Laura. Es un recuerdo, porque en Alemania tú no puedes levantar la mano. Exacto. Sí. O sea, es más que un recuerdo, termina siendo como una pesadilla. Una herida. Imagínese que ustedes... Y es la gran cicatriz. Claro. No, herida es lo que uno se hace cuando abres una botella y te dicen, es una herida. Un deco... Un deco. Un deco. Una herida para, ya, requiere ser rápido, y vaya. Sí, sí. Lo que sería Alemania hoy si no hubiese pasado por la Segunda Guerra Mundial. Y yo me imagino también, Norm, que los niños en la escuela, cuando les enseñan su primera vez sobre holocaustos sobre Hitler, eso tiene que ser muy duro. Muy duro. Muy, muy. Muy, muy. O sea, yo conocí pocos, sí personalmente, de los hijos de los nazis que vinieron aquí al país. Lo que sí conocía uno cuando fue a sus nietos, ya los nietos no sentían esa... No era personal para los nietos ese dolor. Pero para los hijos, sí, los hijos de los nazis que escaparon hacia acá, sí todavía tenían esa... esa... esa carga. Que es una carga que es... no es ni siquiera política, aunque también está el aspecto político y el económico y el militar. Era una carga de que no solamente nosotros hicimos esto mal, sino que no nos valió nada. y eso era lo que más les dolía a ellos. Tanto esfuerzo, tanta sangre derramada, tantos asesinatos, tanta locura, y como quiera, quedamos por debajo de Inglaterra y de Francia, y de Rusia y de Estados Unidos. que también, para colmo, Alemania es traicionero, oye. Bueno, pero... Es traicionero. Es traicionero. Por eso fue que perdió. No, es que... bueno. Quiso comer... Quiso comer... Exacto, ¿no? Como exacto, ¿no? Está buenazo que le pase. Lo hicieron. Lo hicieron. Era una locura, porque, como ustedes ven en el documental, tienen que decirles que somos los mejores. Entonces no hay dos número uno. Si hay un número uno, no puede haber otro. El otro tiene que ser de segundo para abajo. Y eso es... Así crecieron ellos. Así se criaron esos jóvenes. Así pelearon ellos. Y así perdieron. No había más posición. Lo que pasa, cuando el drama es muy grande, que hay una sola cosa, y los dos lo quieran. Si yo quería en el primer lugar. No hay dos en el primer lugar. Ni caben dos en el primer puesto. Entonces tuvieron... Pero... Hay que... El punto... Por ejemplo, este señor, Roberto Rossellini, en el cine moderno. Él hace una película, en la época, con... No con los hijos, sino con los mismos nazis. Es bien interesante. Se llama Alemania de año cero. Y él hace esta película, demostrando... Que... O sea, su tesis es... Que no solamente era el alemán per se, que el alemán per se no tenía culpa. Que era la sociedad alemana que había decidido esta locura. Y que no había producido herramientas para que los alemanes pudieran vivir en un mundo en que esto no fuera real. O sea, en que yo no fuera la raza número uno. Y vamos a poner... Eso pasa mucho. Eso... Nosotros decimos aquí, igual, este es el mejor país del mundo. El dominicano es el más amable del mundo. El dominicano es el más gracioso. El dominicano es el más... Pero aún así sabemos que este no es el mejor país del mundo. O sea, eso quizás nos pone un poco... O la realidad no nos obliga. Cuando vemos los perros realengos en la calle. Cuando vemos los casos como el de... El de este hombre que violó a la niña con un celular y después la mató y la tiró por el mar. Cuando vemos el tipo que le tira café en la cara a la cajera. Y decimos, no, claro que este es el mejor país del mundo. Aquí hay muchos problemas. Entonces, como que eso... La realidad no se despierta. Pero como vemos en el documental, ellos intentaron hacer... Que la realidad pareciera que era el mejor país del mundo. O sea, de verdad que ve ese documental... Literalmente... No digo ya ahora, ya pasó. Pero en el que vio ese documental en ese momento, literalmente tenía que asustarse. O sea, si él era el ejército que se está entrenando... ¿Qué va a hacer cuando esté entrenado? Tenían que decirle. Esa es la verdad. La gente no la vamos a poder ganar. Y la retórica de este hombre. O sea, Hitler le hablaba el corazón a los alemanes. Sí, Juan. Ahora que usted lo dice, yo me doy un poquito más de cuenta de eso que usted dice. Porque, viendo el documental, yo me quedaba viendo, por ejemplo, la escena cuando están bajando las banderas. Pero están haciendo todo como con una sincronía tan... Uff. Que inconscientemente eso te va diciendo como que esta gente todavía no está listo. Y ya son los dos. O sea, son robots. Se mueven al mismo tiempo, con una sincronía perfecta. Y es como que... Y, efectivamente, entonces ocurre que cuando invalen al primer país, lo ocupan en cuatro días. Y al segundo país lo ocupan en tres días. Y al tercer país lo ocupan en cinco días. Y tú dices, pues, ¿verdad? Que son invencibles. Y tienen así unas... Los mejores carros de combate. Los mejores aviones. Los mejores tanques. Tú dices, pero... Las mejores pistolas. Los mejores uniformes. Ustedes saben quién era quien le hacía los uniformes, ¿verdad? De los nazis. Hugo Boss. Daniela. Una pregunta. El propósito del documental era ese. Sí. O sea, asustar a las personas. No. Asustar a los que no eran alemanes. Ok. Y convencer a los alemanes de que eran los mejores del mundo. De que el mejor del mundo era Hitler. Y que ellos eran como... O sea, Hitler lo dice. Yo soy... Alemania. Alemania soy yo. Somos uno solo. ¿Qué fuerza? Ahora. El punto de nosotros como creadores. Como creadores de contenido. Como productores. Realizadores. Directores. Guionistas. Fotógrafos. Y esa es mi pregunta. Si esto no es la verdad. ¿Cómo lo cuento? Ahora. Está la gran duda. Que es bien gracioso lo que Buñuel cuenta. Buñuel fue el que editó. Uno de los editores de este documental. Uno de los editores. Sí. Eran los mejores. Eran los mejores. Eran los mejores que tenían. Y los fotógrafos. La mayoría de los que no murieron en la guerra. Después terminaron en Hollywood. Haciendo las películas del cine enero. Las mejores películas de Hollywood. Y dominaron el Oscar y el de aquello. Eran los mejores. Eran los mejores. El mejor equipo. Del cine. Que había. Si no era así. Si eso no era verdad. Que Alemania era el mejor país. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo decimos que no es el mejor país? ¿O cómo decimos que es el mejor país? Aunque no lo sea. Ajá. No había forma. Ella quiere decir que era el mejor país. Es el gran aporte que hace Lenny. Ella crea la retórica de la mentira. Esa es lo que es el término. Ella creó la publicidad prácticamente. Exacto. Ella creó. El primer concepto de publicidad política. Lo que vemos ahora. Muy bien. Si hay de toda la publicidad. Publicidad en general. Esa es la Coca-Cola. Porque como yo te digo. Que quedan en shoulder. Es mejor que Pantene. También. Y Coca-Cola. Coca-Cola y Pepsi. ¿Qué? Coca-Cola. ¿Qué es lo que vende Coca-Cola? Fíjense que Coca-Cola vende lo mismo que vende Lenny. Coca-Cola lo bueno es refresco. Emocion. Unión. Coca-Cola vende felicidad. Los anuncios de Coca-Cola. La música que ellos le ponen. Las actuaciones como ellos la trabajan. El montaje. Está para la felicidad. Está en el lema. Esos atardeceres utópicos. El viaje a la playa. No sé si ustedes recuerdan la campaña de los escolares. Yo entiendo. Las mesas familiares de Coca-Cola pueden ser de que lo más desorganizado y de sillas disparen. Pero o sea. Mejor que cualquier comedor de aquí. Ajá. Así es. Es como tú quisieras que se viera tu mesa familiar cuando ustedes se reunen. Tú llegas y empiezas a rayar tu mesa a ver si se ve como de Coca-Cola. El amor ideal también en los anuncios. Cuando es la pareja. El coro con los amigos. La pareja se ve también. Cuando son los amigos. Tú dices. Wow. Así quisiera yo que fuera la próxima salida cuando se ve el coronavirus. Ya lo sabes. Ellos no venden los refrescos. Porque igual. En el documental. No te podía vender a Hitler. Porque Hitler era uno u otro. Ella tenía que venderse. Es la imagen de que nosotros somos los mejores del mundo. Entonces Hitler era nuestro líder. ¿Por qué? Porque él es el mejor líder. Él es el Führer. Y nosotros somos los seguidores. Y te lo pone así. O sea. De verdad. Ahí no fallaba. Ese casting de esos soldados. No todos los soldados eran así. Esa es mentira. Ellos hicieron el mejor casting. Yo no noto. Cuando los anuncios se van a enamorar de ellos. Muchos se lo vean. Va a decir. Yo quiero ser como él. Es como los pobres de aquí. Que los pobres de aquí son lindos. En algunos anuncios, sí. No hay pobres feos. No, no. Yo le voy a decir eso mismo. Yo le voy a decir eso de que. Mira. Yo no sé si yo estoy muy hater. Muy anti-nazi. Pero hubo una escena. Siempre hay una escena. Que si yo estoy muy hater. Sí. Conociéndonos así. Pero. Había una escena específica. En el documental. Que están enseñando. Que es como la charla con los niños. El estilo de ustedes. Son futuros alemanes. Había una escena. Enseñando como a los niños alemanes. Que estaban puestos. Y eran toditos iguales. Tenían. La misma ceja. La misma peca. El mismo peinado. El mismo color de pelo. Y yo me quedé. No puede ser. No puede. Yo estoy viendo mal. Yo no puedo ser tan racista en esta vida. No puede ser que todos los blancos se me parejan. La misma mirada. La misma barbilla. Las narices. Muy parecidas. La misma postura. La boca. Se sentían los labios. Y fue literalmente así. Ellos tenían a la gente midiendo a los actores. Ahora eso es igual en los casting. Tú tienes gente que le han dado unos parámetros. Y tienen que complementarlo. Y la gente de casting son especialistas. Son de las personas que miran. Y con una sola mirada. Revisan el cuerpo entero. Pero eso no se hacía antes. El Eni que demuestra el valor de esto. Sí. Oye, Pablo. Y tú lo dándate la mano. Mira, parece eso mismo. Lo que usted dijo. Como que incluso ahora lo vemos. Que cuando van a hacer un comercial. Te dicen de que buena presencia. O sea. Siempre ponen eso. Entonces. ¿Qué es una presencia? Porque dime. El estético de que. Ajá. Verá. Pelito. Bueno. Lo que busque ahí va. No se sabe. Lo que es. Nadie puede decir. Que están haciendo. Haciendo discriminación. Pero los de casting. Sí saben. Lo que quieren. Pero lo saben así. Al dedillo. La gente. Ve. Y entra caminando. Y dice. Ese. Y así. No tuve los anuncios. Tú lo ves así. Y tú dices. Ups. Entonces. El público. No se sorprende. Porque estamos condicionados. A que. A que. Es como dice. Coca-Cola. A que. Es como dice. Claro. Como dice. Altís. Ese fue el éxito. O sea. Lenin. Es. Sin. Temor a equivocarme. Después de Chaplin. La directora más influyente del cine. La cineasta que más ha influido. Lo que pasa es que su influencia es. Negativa. Tenemos a Chaplin. Que recogió todo lo que era del cine muro. Y lo pasó. Al cine sonoro. Y tenemos a Lenin. Que. Que. Que demostró. Todas las posibilidades de la comunicación audiovisual. Porque igual pasa en la televisión. Quienes ponen en la televisión. Vean un programa de Bolivia. Vean un programa de. De Argentina. Un programa mexicano. Se parecen. Todas. Todas las bailarinas. Todas las bailarinas. Se parecen. El programa puede ser de Paraguay. O de México. Y se parecen todas las bailarinas. Se parecen. Todas las bailarinas. Y puede ser de Brasil. Todas se parecen. ¿A qué? A que si fuera un programa grabado en Italia. O en Francia. Y de ahí se en Latinoamérica. Aquí es un poco distinto. Porque aquí la televisión. Tiene dos mercados. Una televisión. Que es la telemicro. Que es como para el público general. Y la otra televisión. Con chismas finas. Pero. Las telenovelas son así. No importa el país. El que sea. Todas se parecen. Todas se parecen. Los personajes de la telenovela. Usted. ¿Cómo? Usted pone una turca. Y una brasileña. Y en mute. Y no sabe decir. Ajá. Yo tenía aquí una mute. Los otros días. Y estoy seguro. Que es una telenovela mexicana. Y cuando. Dejo el mute. Pero. Están hablando. Doblado. ¿Qué pasó? Y entro. No sé de qué país era. Pero era el Medio Oriente. Sí. Hay programas agora. Programas Blue Mall. Y hay programas Megacentro. Pero es bien curioso. Cuando uno va a Blue Mall. Las. Las personas que trabajan en las tiendas. Todas se parecen. Incluso. En cada. En las tiendas. Por ejemplo. Todas las tiendas de Forever. Son como que. En las diferentes sucursales. Todas se parecen. Tienen como que. La misma estética. Todas. Y tú entras a la tienda de Forever. Y la iluminación es la misma aquí. O en Nueva York. La unidad diferente. En Nueva York es más grande. Mucho más grande. Pero. Por el tramo. Entonces. Es una ecualización que le han hecho a la cultura. Y eso lo empezó. Porque si ustedes se fijan. Los documentales que hemos visto antes. El hombre en la cámara. Las urdes. Eran. Mostraban una. Una diferencia. Inmenza. De lugares. De ambientes. De rostros. De situaciones. Algunos rusos. Que son también unos rubites. Pero cuando llegan. Aquí está todo ecualizado. La. La arquitectura. Por donde pasa Hitler. Todas se parecen. Todos los edificios. El. Por supuesto. El estadio. Es el. Como que la estoy. ¿Por qué te la dejaste de ver a Artur? Ah bueno. La novela. Yo pensé que era el documental de. El. El. El estadio. Ese estadio. Inmenso. Casi perfecto. Donde pasan esas cosas tan. El Olimpo. Que parece un Olimpo. Sí. Porque ellos literalmente están viniendo eso. Nosotros somos los mejores. Y este es el mejor país del mundo. Es de la mejor tierra. Y nosotros vamos a mejorar el mundo. Y lo más grande es todo el que se lo creyeron. Sobre todo mejorarlo. Y lo mejor es todo el que se lo creyeron. Entonces seguimos con el de Gino. Sí. Yo lo mandaba antes que el de Gino. No. 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 No.